Vamos a encontrar mi ventaja Ay, qué lindo, esto es pobre de Nayarit Ay, qué lindo, se preocupa por él ¿Quién no quiere que pase así? Ay, porque no... Ay, que no era la Nayarit Que no era la Nayarit que te había comprado el suero Con el que estabas tomando Nada, dice la Nayarit Pero este, como trajo el suero, quiero ver No, bro Vuela Ay, Coco, vos hoy tenés que socarla, Coco Tenemos que aguantar ¿Por qué? No sé, Dios, ¿no estás cansado ya? No, los videos, 30 segundos de actuación De todo lo que hemos caminado ahorita Solo en medio hubo un palito allá Que tenía unas dos ojitas para la sombra No hay nada de sombra Tal vez en algún palo de mango así, grandísimo Dejo cholos, dejo antiguos Sí, arriba me voy a subir, po Yo no voy a estar, 30 segundos ¿Cómo? Yo me voy a subir al palo Sí, no, la cuestión es cambiar el tramo O sea, de que antes y antes se comía mango debajo de un palo jocoto Y se va a comer de mango Hoy va a ser arriba De Nayarit De Nayarit No, pero quita aquí que salga en estos videos Vamos a ver esa parte No está Don Johnny Ajá, y Don Johnny Don Pollo también a cambiar Don Pollo Después decís que no, Pollo Después dicen que Limpia está perdido Y él es el perdido Con razón para salir activo Y Limpia le echa la culpa va a creer Ahí está el otro Ahí está el Filipín en versión adulta Por el diablo Con hojas, papá Con hojas Igualito a Filipín Démosle, démosle Sí, démosle Ahorita vamos por otra misión El corte que le han echado a Jagramita me llega a mí Casi nada Y ustedes, aquí va a ser su casa, allá abajo Sí Primero Dios que sí No, a la par de la norma Sí A la par de la norma Primero Dios Primero Dios Papi Chubar lleva la cremola por si no te da Papi, ¿qué llevas ahí? Como el río está bien en el hielo No, es que como ahí lleva la semita Y una beja va a aprovechar para tomarla con café Es que Chubar solo en comer piensa Sí Bien Cuela, ¿cómo se mira esto? Lo más seguro que también por aquí ha de pasar el túnel del de... ¿Qué es? ¿De la cueva? ¿El de la cueva? ¿De qué vamos a ir después? ¿Qué pasa con la vía? Bueno, mi papá dice No, mi papá dice que pasa como acá O sea Que eso va a la vía O sea, ¿de qué? ¿Tal vez me alcanza el de papel? No, no pasa Aquí no pasa por el lado bajo Y llega hasta la hacienda O sea, ¿qué quiere decir? De que si pasa esa cueva por... Y llega a dar hasta allá por la casa esa De seguro debe pasar debajo de la calle también Y eso Según dicen, mamí no me creas Decían lo que dice antes De que esa cueva que está también en la poza Enfrente de donde nosotros vivimos Está conectada con esa hacienda también Con esa hacienda también O sea, que prácticamente Abajo va a tener un montón de cosas secretas Así como túneles Y si te metes a esa hacienda De ahí había como túneles Antes yo me acuerdo que nosotros Cuando niños íbamos a estar ahí Y se llevaban como huevos Como cosas Y el dinero de oro Hay de todo lo que vamos a hacer Porque yo recuerdo que una vez Andábamos jugando con una compañera De por ahí Entonces y llevamos unos huesitos Y nosotros pensábamos que era de pollo Y nos llevábamos así ¿Los huesitos? Ajá Y nos dijeron de que no Era huesito de gente Ajá Que se había muerto ahí Pero esa hacienda tenía una buena vista Ahorita se veían los barcos Mala hacienda esta La de aquí de este lado Eso es lo malo de ser de ciudad Mira Eso es lo malo de ser de ciudad ¿De qué? Yo pues bosta Ya viste ¿De qué? Todo bien Con camisas Mangas largas Con sombreros Todos charraleros Mira la Jocelyn Bien fin Es que hayas parado 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 Pero cuando les quita la camisa A la mujer Dios guarde ¿Ah? Mira No porque no le dijeron Mira el diablo Llevo papel como que para una semana Ojalá me le esté pidiendo A ti llevo otra camisa La Jocelyn se ve como que La Jocelyn ¿Ah? La Jocelyn se mira como que va para la ciudad El diablo como que va de construcción Yo me veo como que si voy a pescar Ajá ¿A través de cómo quería venir? ¿Cómo? Con esos gorritos que la Jocelyn se pone Hubiera pedido Ah Un río Camisas pero negras ¿Y por qué no lo trajiste? Porque no tengo Pero por lo menos me lo he prestado Yo no le dije Yo no le dije Yo no le dije Yo me lo imaginé Si tuviera y me lo hiciera Pero puedes prestarnos Por ejemplo a mí ¿Qué puede decir? Yo como no te voy a prestar Yo tengo varios gorritos Los suscriptores me han seguido Yo no lo tengo Más es que de esas no 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 uso gorritos Si, esos no uso yo Bien, pues déjelo Bien Bien, te deben cuadrar Aquí hay unos chuchos que los tienen Es cierto, aquí hay chuchos muchos Ve pues Ve 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 la otra Ve 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 Aquí agarré a la Adi ¿Por qué no se va a ver? Ya descubrió La regante ¿Y qué dice? De ese palo es el que está en el borde La presa El que está en el borde Ah, es cierto Vuela Pero Ajá Ajá Es cierto Se tiene muchos años ya Vamos Allá vamos a salir Mira las patas Como le dejó a tu abuelita Ay, no se ha chillado Acá para ir ¿Va a nacer la Garza? ¿Ah? ¿La Garza? ¿Va a nacer? Yo nací allá abajo Donde tu abuela Lupe Para bajito Ah, naciste vos en el monte Dijiste, pa Si pasáramos por ahí En el monte Es que Garza nació en el monte Sí En el monte O sea, la mamá ya no aguantaba los dolores Eso es que Ahí donde Garza nació Por eso es que asustan Ajá Como este nació el propio día de los sustos Ay, no se ha asustado El propio día de los sustos De los brujos Sí, hijo Ah, sí De estos chuchos Cuando pasa uno Salió, niño Vieras a mí una vez Ese chucho Tenaba ahí un blanchito Con café Ese desgraciado Ya mera Me agarraba las patas Si nos siguen a uno Vos, pero es ese Hay uno que es como Viva Cuando uno viene en el carrito Cuando venís en el carrito Casi se sube ahí No guarden Ella dijo que había mordido A un muchacho Vayan, niños Esos no van a que nosotras 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 Y no van a que nosotras Y no van a comer Allá vamos Pues sí, también Allá vamos Y a comer Hay un montón Esos no van a que nosotras No van a ir a la casa Ahí tengo hasta de plata Es cierto Ustedes en la casa Tienen mango Y no van a que nosotras Yo no ando con ellos Al regreso Qué vergüesos Me han pasado Yo no ando con ellos ¿Ve? Pero cuando estabas chiquito Bien, pasabas robándote los mangos Ah, pero ahí ¿Por qué no le corría? Ahorita como estoy de gordo No me cago Es cierto Esos no van más grandes Pero Sí, gracias Gracias Te pede como es la persona Ni mon No, 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 no. No, 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 no Lo acabe mi corazón Es que me cago el corazón Es que me cago el corazón No, no están secas. No están secas. Bueno, algunas sí, pero no todas. No están secas. Usen su imaginación de aquel. ¡Qué bonita! La otra que es grande es así. Tiene una cabecita más grande para tirarla. Ah, la otra que sí. Pero qué bonito, bebé. Está dulce. Son de azucarón. Compártamela. No puedo. Por lo que no podemos. Bueno, y el Che le dijo que nos iba a venir a encontrar. Dijo supuestamente, creo que tal vez aquí. ¡Más relajate! ¡Más relajate! Sí. ¿Qué pasa? No, este de aquí abajo. ¡Miren! Antes, antes aquí, miren este. Esta planada. Cuenta mi papá. No lo vi ni lo vi. Pero mi papá que es un poquito señor. Que tiene casi 90 años. Dicen que aquí, el negro era este... Cañera. Acá. ¿Todo esto cañera? Después fue una pista de aterrizaje. También. Aquí aterrizaron la avioneta. Los marcos. Pablo Escobar. Los marcos. Luego después fue la cancha La Delicia. También. Aquí era. O sea, aquí no ha terminado nunca de hacer un plan. O sea, de esta. Tampoco había aquí eso. Pista de aterrizaje. A lo mejor no habías nacido, quizás. No. La terriz me quejábamos la cabeza de la cama. Ya sabes lo mejor. Todavía más vieja todavía. Le puedes preguntar. Esta es una pista de avión bastante. O sea, es que cuando algún futuro, algo así. Nosotras queramos tener avión, ya tenemos avión. La pista ya. es cierto la pista la tenemos el avión es cierto pero en la parte de allá por enfrente donde el sapo supuestamente era la cancha también ahí era la cancha también retíratelo en la cara qué le pasó qué le pasó qué le pasó borran, no pican está malo qué le pasó 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 puño y salieron corriendo mira qué chiste mira un montón de abejas se miramos solos mío el baño no quiero ver con castes y se cayó no me caí yo estaba relajada y venía de plano adelante en lo que nada no empezó a correr más el hijo para atrás y me volvió a la cara voltea de por allá es que mira cómo quedaste la boca me había dejado la boca me dejó de correr porque no soles no soles